¿La cita hay que hacerte conmigo? ¡Qué felicidad! ¡Sí! ¡Bravo! Quizás no fue precisamente el escenario ideal para protagonizar una romántica pedida, pero las locuras de amor carecen de razón. ¡Beso pues! ¡Beso! ¡Beso! Miguel Ángel Matallana Martínez no tuvo mejor idea que proponerle matrimonio a su enamorada Evelyn Concha Aguilar a bordo de un bus del Metropolitano, sorprendiendo no solo a su pareja, sino también a los pasajeros. No puede cometer errores, pero tú eres la única persona de mi vida y no deseo ni otra persona. El enamorado muchacho sacó una cajita con el anillo dando lugar a la emotiva pedida de mano, que fue sellada con un beso y aplausos. ¿La cita hay que hacerte conmigo? ¡Bien! 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 Esta joven pareja lleva 15 años juntos. Producto de ese amor tienen una hermosa hija de apenas 5 años. Miguel Ángel cuenta que estaba desesperado por encontrarse con Evelyn para pedirle disculpas por los errores que cometió en el pasado, que le costó 6 meses de distanciamiento. Una pintoresca anécdota que no olvidará Evelyn es que ella fue quien tuvo que pagar el pasaje de su futuro esposo. Todo esto pasó así de un momento a otro, porque en realidad como... Bueno, yo en ese momento yo estaba pasando como cualquier pareja, ¿no? Este, discusiones, ¿no? No quería buscar a otra chica que no sea ella, pues, ¿no? Sorprendida, no pensé que iba a ser esa locura de amor por mí. ¿Te gustó que sea en el Metropolitano? No, la verdad, no. No, ni siquiera me lo esperaba, pero, bueno, así pasan las cosas, ¿no? Volvieron a recordar esta romántica escena en el lugar que fue testigo de su amor. Esta vez con Rosa Semano, Miguel Ángel ratificó su sentimiento hacia el amor de su vida, Evelyn. He escuchado y el chico ha tenido un valor para declarar a su novia, pues, ¿no? Y espero que lo cumpla todo lo que le han prometido. En esta historia, el amor finalmente triunfó.